Música Hola, yo soy mascarilla, soy piratón, no soy mentada La salida Tiene que comer focura, no puede comer focura Música El 21 y el 22 de agosto del 2021, el pueblo de Puenteviesgo se convirtió en centro neurálgico de la producción agroalimentaria ya que 22 elaboradores de la región participaron en las jornadas del mercado agroalimentario que organiza el ayuntamiento con la colaboración de la Consejería de Desarrollo Rural, la Odeca y el Grupo de Acción Local Valles Paseos Música Música ¿Es un ensayo, no? Sí, a cuatro euros, señora Yo quiero también una bolsa Una, cada una Gracias ¿Queréis probar? El mercado cuenta con una amplia muestra de anchoas y conservas Quesos, leche, yogur, miel, arándanos, mermeladas, productos de huerta, sobaos, quesadas y vinos Pues este es un cultivo que tenemos aquí en Cantabria que es una plantación artesanal totalmente, bueno, en la zona de Valle de Toranzo en el pueblo de Castillo Pedroso Entonces, luego hay productores locales que hacen producto de, pues eso, sobaos de mora Que los hace, aquí en el Valle también, un artesano que es, bueno, pues figueras, es una casa comercial Lo presentamos en Fitur en Madrid hace dos años y fue mucho éxito No pesa Para quitar así la gana de comer ¿Queréis probarlo? ¿Cómo que no pesa? Bueno, luego pesan los kilos Aproximadamente unas 3.000 personas por día se dieron cita a lo largo de toda la jornada en el paseo de la estación donde se ubican los stands sobre la vía verde del antiguo ferrocarril de Astillero a Ontaneda junto al Gran Hotel Balneario En la última hora de la primera jornada visitaron el mercado el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla junto con el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente Guillermo Blanco y el presidente del líder Valles Pasiegos, Ángel Saiz así como las diputadas Ana Obregón y Mónica Quevedo En todo momento fueron acompañados por los diferentes stands de los productores por el alcalde de Puente Viesgo, Óscar Villegas así como por miembros de su corporación Esto es lo que llevan las abejas en las patitas cuando se van a meter en la colmena se cuela y entonces hay una ranura muy finita que cae abajo el polen, es como un cajoncillo y tiene un poquito de todo tiene un porcentaje de propóleo, de jalea real y demás cositas Bueno, pues muy contento, la verdad además, bueno, se puede ver que el público ha respondido con mucho optimismo hay cantidad de productos locales de toda Cantabria de variedad y el día acompañado así que contento, no se puede pedir más sí que estamos hablando con mucha gente de Málaga, de Murcia, de Sevilla, de Burgos o sea, que hay mucha gente de fuera así que desde el Ayuntamiento dale la bienvenida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!